Encabezado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, los integrantes del buro político y el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, rindieron este lunes, póstumo homenaje, al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La sentida ceremonia comenzó con un minuto de silencio, ante la imagen del hombre que hizo grande a esta isla, del ser humano con valores extraordinarios, capaz de enfrentar los mayores desafíos. En la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se encuentran las cenizas de Fidel, que se trasladarán en la Caravana de la Libertad hasta Santiago de Cuba, la máxima dirección del país, firmó el juramento de ser fiel al concepto de revolución, expresado por el comandante en jefe el primero de mayo del año 2000. Hoy muchos sienten su partida, pero saben que allí, en cualquier rincón de la patria, estará guiando el destino de su pueblo. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.